Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una buena noticia para el cubano Mike Pérez. La contarás de Mike Pérez, este boxeador que fue campeón mundial juvenil y que luego se estableció en Irlanda, tuvo una buena carrera con peso completo pero que ahora está peleando en el peso crucero. Y el tema es que el Consejo Mundial ha determinado que Pérez, que está clasificado número 10, pelea por el titulón plata, por el silver title del Consejo Mundial. Más allá del nombre, ¿qué significa esto? Significa que Pérez, que va a estar enfrentando un cóngolés de apellido Mubaka, pues si vence a este africano, se convertiría, si no en primer retador, estaría muy cerca de retar al campeón en el peso crucero. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que el campeón es nada más y nada menos que Alexander Ussi, el hombre que el año pasado en la Super Series Mundial unificó los cuatro títulos. Y todos sabemos que Alexander Ussi, uno de los grandes, grandes, mejores, libra por libra del planeta, va a subir de división y que en junio va a estar peleando en su debut como profesional. Al momento en que Alexander Ussi haga oficial todo esto, él va a dejar vacantes los cuatro títulos que unificó en la Super Series. Recordarán que él le ganó a Murat Gassier. Murat Gassier le había ganado al cubano Junito Ticos y Ussi le había ganado al letón Mairis Bredis. Van a final contra Gassier y le ganan en la final. Y por eso unifica los cuatro títulos en la división crucero. Al quedar los cuatro títulos vacantes, pues entonces los organismos tienen que hacer las cosas para buscar nuevos campeones. Y aquí es donde llega la oportunidad de Mike Pérez. Si Mike Pérez le gana a este congolés, porque la pelea va a ser en Kinshasa, la capital del Congo, va a ser en el mismo lugar donde Muhammad Ali, en la pelea de la bronca en la selva, de Rumble in the Jungle, le ganó a George Foreman. Repito, si Pérez le gana a este congolés, va a estar en excelente situación para entonces pelear contra el primer rededor o contra el que dictamine el Consejo Mundial de Boxeo. Hay que hacer un poco de historia aquí. Y el tema es que Pérez venía creciendo bien hasta que tuvo una pelea contra el ruso Mugomev Agduzalamov. Ustedes recordarán que después de esta pelea el ruso sufrió un derrame cerebral y quedó convertido en un vegetal. Hoy todavía quedan secuelas terribles para el ruso. La vida le cambió al ruso, pero la vida también le cambió a Mike Pérez. Mike Pérez no fue el mismo desde ese momento. Mike Pérez comenzó a deprimirse, comenzó a tomar, comenzó a alejarse del entrenamiento y eso lo vimos en varias peleas donde no estuvo al máximo, sobre todo la pelea contra Alexander Povetkin, donde Povetkin lo noqueó en el primer round. Después de esa pelea contra Povetkin, Mike Pérez anunció su retiro. Pasaron dos años y Mike Pérez regresó. Pero regresó en el peso crucero. Regresó después de rebajar 75 libras. Y a pesar de que perdió contra B. En la primera super serie dejó muy buena impresión y después ganó dos peleas más. La última contra Keith Tapia, un boxeador joven que venía creciendo. Y al vencer a Tapia nos dimos cuenta que el regreso de Mike Pérez era legítimo, era de verdad. Y ahora el Consejo Mundial ha reconocido esto y le ha dado la oportunidad de pelear por el cinturón plata de su organismo. Si el cubano lo gana, repito, se va a poner en una situación muy buena para aspirar a un título del mundo en la división crucero. Que por cierto, hablando de eso, ya el 15 de junio va a estar peleando de nuevo Dorticos, esta vez contra Andrew Taviti, un boxeador complicado, un boxeador del establo de Floyd Mayweather y que le puede dar cierto problema a Dorticos, aunque creemos que el cubano tiene las herramientas y el poder para vencer y aspirar entonces al segundo título en la super serie mundial de boxeo. Que no por casualidad el título se llama Trofeo Muhammad Ali. Así que esta es la noticia. El cubano Mike Pérez va a pelear por el cinturón plata del CMB y esto lo convertiría, si no, en el 1, en el 2 del ranking de ese organismo. Yo soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande y aquí desde el Parque de los Marlins.